Hola, me encuentro con la licenciada de Mercadotecnia Marisol Bertugo, que nos hará el favor de contestar unas pequeñas preguntas. Enriquece a ayudar a nuestros conocimientos. Hola Marisol, déjame hacerte estas siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido la trayectoria profesional hasta ahora? Bueno, yo en mi personal punto de vista, considero que tengo una trayectoria amplia y diversa, ya que comencé trabajando en pequeñas agencias de publicidad y después seguí en departamentos de marketing de empresas ya grandes, tanto industriales como de servicios. ¿Una estrategia de marketing empieza por una idea? ¿Cómo nace la tuya? Bueno, todos sabemos que un mercadólogo tiene que ser por naturaleza creativo, pero esto debe de ir aunado también con el vivir el día a día, o sea, estar informado con las nuevas tendencias, tecnologías, todo, y teniendo en cuenta sobre todo que nuestras ideas, por más sencillas que estas parezcan, deben de estar presentes y ordenadas. Ok Marisol, ¿cuál es la clave para conseguir la fidelidad de un consumidor? Bueno, para mí, pues hay una gran variedad, pues de lo que son los conjuntos de clave, pero yo todo esto lo agrupo en lo que es la interactividad, el proporcionar los medios de comunicación eficaces al consumidor, encontrar soluciones a nuevos desafíos, sugerir, reclamar o hasta elogiar. Ok, cita alguna de las marcas o productos conocidos que admiras por su brillante marketing. Bueno, yo soy una gran fan del trabajo que realizan en Apple, como muchos lo son, supongo. Admiro la capacidad de convertir lo que es una marca en un producto tecnológico, en toda una cultura y forma de vida. Bueno, para mí, este presagio, si en verdad es que alguien lo expresó, se parece a los augurios pasados de la muerte del estilógrafo, cuando apareció la máquina de escribir. Bueno, hoy la pluma fuente está más viva que nunca y creciendo. El comercio tradicional, como dice la palabra tradicional, seguirá vivo y enriquecido con las herramientas que sigan surgiendo. Bueno, Marisol, eso es todo. Muchísimas gracias por su colaboración y tiempo brindado en este tema. Bueno, esta fue la entrevista a Marisol Verdugo acerca de su experiencia en lo que es el marketing. Espero que les haya servido un poco, pues, esta aportación de una licenciada en mercadotecnia. Y muchas gracias por su atención.